¡El mar es la marera más fea y nunca la he estado en los millones de mareras de corazones! ¡El mar que nunca se ha cortado el pelo y nunca se ha afeitado! ¡El mar que fuma tus compresas y tus viejos! ¡El mar para el que tú eres una droga! ¡El mar que se come tu mierda y la caga dentro de su cuerpo! ¡El mar que es tu sombrilla, sombrilla se posa en tu mano! ¡Cuando sudas inviernos, sufrimiento y puñaladas! ¡Sombrilla negra que sirve para tapar tus ojos de los suyos! ¿Por qué no puedes ni mirar? ¿Por qué no puedes ni mirar los arcos de lágrimas que los inundan? ¡El mar feo y arrugado que nunca se ha cortado el pelo! ¿Dónde vive tu mierda que nunca se ha cortado la barba donde moran tus babas? ¡El mar es uno de los millones de maneras de corazones! ¡El mar es uno de los millones de maneras de corazones! ¡El mar es uno de los millones de maneras de corazones! ¡El que el amor por tus ojos le cierra! ¡El mar es uno de los millones de maneras de corazones! ¡El mar es uno de los millones de maneras de corazones! ¡El mar es uno de los millones de maneras de corazones! Estoy junto a tus huesos 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 Yo soy tu mar Y tú no me quieres Yo soy tu mar Yo soy tu mar Y tú no me quieres, yo soy tu mar Y tú no me quieres, yo soy tu mar Y tú no me quieres, yo soy tu mar Y tú no me quieres